Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Sin Embargo al Aire, gracias por acompañarnos en una emisión más de La Casa en Llamas. Quiero platicarles que durante la pandemia, los constantes golpes, quemaduras e incluso abuso sexual a animales se evidenció aún más. Albergues que apoyan a perros y gatos sin hogar registraron que el maltrato animal se descubrió más justamente por el encierro de las personas. Además, ahora durante el desconfinamiento, por el regreso a clases, las oficinas o ya sea también por la crisis económica, los dueños han ido regresando a sus mascotas, a los albergues donde las adoptaron o bien los han estado abandonando. También por la pandemia y esto derivado del mayor uso de internet, el tráfico ilegal de vida silvestre aumentó en redes sociales. En este contexto, el Senado de la República está iniciando una discusión sobre una iniciativa para crear la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, algunos sectores como los galleros, la tauromagia e incluso comerciantes del mercado de Sonora están en contra de esta ley. En contraste con el maltrato animal y el tráfico ilegal de vida silvestre, también hay personas que consideran a sus mascotas un gran amigo e incluso parte de su familia. Por lo que su muerte les implica un verdadero duelo. Para ellos, recién se acaba de inaugurar al sur de la Ciudad de México, Bye Bye Friend, el primer santuario funerario para animales de compañía. El servicio va más allá de la cremación, ofrece la oportunidad de dar un último adiós para cerrar el ciclo. Nosotros justamente nos encontramos en el lugar de despedida de este animal y de esta parte de la familia. Vamos a escuchar los detalles de este ritual. Bye Bye Friend está inspirado en una leyenda que tiene como protagonista a una joven doncella de nombre Inanna. Inanna tenía un fiel compañero de vida, un perro lobo. Cuando él partió de este plano, Inanna, a los pies de un frondoso árbol, le ofreció un homenaje, le rindió un homenaje. Trayendo a su mente y corazón todos los recuerdos vividos, cerró el ciclo de vida de su compañero y lo dejó ir, para que sí, a través del frondoso árbol, se convirtiera en su eterno guardián. Esta leyenda es la que da vida y sustento a Bye Bye Friend, y es la que nosotros queremos comunicar y compartir con las personas que vienen a despedir a su compañero de vida. Así, este árbol se convierte en el inicio de una nueva experiencia, la experiencia de nuestro compañero de vida como el guardián de nuestra familia. Es por eso que nosotros en Bye Bye Friend consideramos que es importante rendirle homenaje a su vida a través de una despedida y un funeral. Y además ayuda también a ir llevando un poco a poco el duelo, nuestro servicio de funeral, nuestro servicio de santuario crematorio. Esto quiere decir, incluye el servicio de cremación, incluye la urna, incluye que nuestra carroza vaya a la veterinaria o a la casa de la familia, por el pequeñito, y podemos resguardarlo también aquí por un periodo de 72 horas, en espera de que comience su servicio. Es importante mencionar que en Bye Bye Friend nos preocupamos por cada una de las familias que ha perdido a un ser querido, y por esto buscamos a través del ritual de despedida acompañarlos. El ritual de despedida, la experiencia del último viaje, se lleva a cabo mientras está el proceso de cremación de su pequeñito. Con esto buscamos ayudar poco a poco a despedir la presencia física de nuestro compañero de vida, de nuestra familia, recordando todo el amor y las enseñanzas que nos dejó durante nuestra vida, y buscando también que se convierta en nuestro guardián a través de un sencillo ritual que nos recuerda una historia que tiene que ver con el puente arcoiris y también con el árbol de los guardianes. En la sala de despedida, nosotros verbalizamos los sentimientos y emociones. También los escribimos en la carta del corazón, en la cual la familia va a volcar sus sentimientos por su pequeño o pequeña de forma escrita. Así, poco a poco se irá despidiendo de la presencia física, agradeciendo y reconociendo la importancia que tuvo su presencia en esa familia. Lo más importante es no hacerlo menos, reconocer la importancia que nuestro pequeño o pequeña tuvo nuestra familia, agradecer, no buscar cortar nuestro duelo, no creernos estas palabras que nos dicen algunas voces de es solamente un perro, es solamente un gato o cualquiera que haya sido nuestra mascota. Aceptar, reconocer nuestras emociones y buscarles dar un cauce. Es por esto que el ritual de despedida, la experiencia del último viaje, busca acompañarlos con sencillos ejercicios para acompañarlos en este inicio del duelo. Nosotros reconocemos aquí en Bye Bye Friend que es un proceso más largo, pero justo reconociendo, verbalizando y soltando la compañía de nuestro pequeño es como podremos comenzar. Lo más importante en casa es también que reconozcamos la importancia que tuvo en vida, pero también que poco a poco, agradeciendo su presencia, podamos dejarlo libre. En México hay alrededor de 24 millones de hogares con mascotas, de las cuales 18 millones son perros y otros 5 millones gatos. En Bye Bye Friend, además de ofrecer el servicio del último adiós, también les dan la oportunidad de permanecerse con un pedacito de sus amigos. Es el caso, por ejemplo, de transformar las cenizas en diamante o quedarnos con una de sus huellas a través de un formato especial. Vamos a escuchar lo siguiente. Nosotros reconocemos que un compañero de vida es tan importante que siempre queremos tener un pedacito de él con nosotros. Es por eso que en Bye Bye Friend ofrecemos algunos otros servicios que nos ayuden a tener siempre un pedacito de él. Por ejemplo, tenemos el lienzo de un guardián. Este lienzo es una foto hecha en una canvas para que podamos tenerlo siempre presente en alguna pared de nuestra casa. Tenemos también el proceso de la gema del alma. La gema del alma es una experiencia increíble porque a partir de las cenizas de nuestro compañero de vida, que son ricos en minerales, las transformamos en un diamante. Es un largo proceso que nos ayuda a perpetuar a nuestro pequeño en un diamante. Las características del diamante, el tamaño, pues bueno, ya dependerá de las necesidades y gusto de cada familia. También podemos realizar a partir de un suéter o de la camita de nuestro pequeño o pequeña, un peluchito. Un peluchito que nos ayudará a sentirlo todavía cerca de nosotros y a poco a poco ir soltando también su presencia física. También tenemos la huella de un guardián. ¿Esto qué es? De la huella original de nuestro pequeñito, antes de iniciar el proceso de cremación, nosotros tomamos la impresión de su huellita y la plasmamos en un papelito donde agradecemos todo lo que nos dio en vida. También tenemos el jardín de los guardianes, que son arreglos florales con los cuales podemos acompañar nuestro duelo, nuestra velación y pues también este último viaje de nuestro pequeñito. Amigos y amigas de Sin Embargo Al Aire, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Casa en Llamas. Nosotros nos vemos el próximo miércoles en otra emisión más. ¡Gracias!